Con una actividad que realizaron en el parque denominada Arte en el General, se hizo una muestra de todo el talento que existe en Pérez Celedón. De ahí que la Asociación de Cultura del Cantón espera continuar adelante con ese tipo de iniciativas y llevarlas también a los pueblos donde hay muchos artistas escondidos e incógnitos. En la agrupación quieren que el pueblo se apropie, de ahí que quieren tener sus propias instalaciones para brindar cursos. Es bueno que el pueblo respalde también, respalde este evento porque queremos que se apropien de él. A ProCultura lo propone pero es para el pueblo de Pérez Celedón. Y vienen muchos proyectos, Carmen, entre ellos queremos tener nuestro propio edificio para poder llevar esos cursos a adultos, a niños, a jóvenes que tengan ese espacio donde puedan ir a practicar un poquito arte. Que hagan salud mental también porque el arte es muy muy necesario para que tengamos una calidad de vida realmente deseada. La Asociación tiene dos años de crearse y desde entonces luchan porque más artistas se integren y trabajen en un mismo norte. Dos años ya hemos hecho, la integran artesanos, pintores, escritores, gente de danza, de teatro, músicos y algunas otras personas que aunque no tienen una actividad artística específica aman el desarrollo cultural. Estamos abiertos para todos, la ProCultura es para toda persona que ame este pueblo en primer lugar, que ame su historia y que quiera exponerla a través del arte también. Queremos también decirle a las comunidades que estamos haciendo este espacio, Parque de San Isidro, pero que la cultura es de todo el cantón. La idea es que todos trabajen juntos y que luchen por recuperar sus espacios. El espacio es para todo el cantón, de manera que nosotros pretendemos llevar nuestro festival específico que se llama Somos Cultura a cada distrito y a cada pueblo para que ahí se puedan exponer todas esas promesas, de esos talentos que hay por ahí escondidos y que no se han dado a conocer. Queremos ser esa puerta para que las personas tengan a conocer el talento y su producción artística sobre todo. O sea, hay demasiado talento en Pérez. Pérez el León es bendecido por todo lado que usted lo mire, por la historia, por la gente tan increíble que tenemos, pero el talento artístico es mucho y el apoyo es poco. También quieren convertirse en un grupo que brinde el espacio a los artistas, pero además que la población disfrute de todo lo que hay, el potencial del cantón. Nosotros queremos constituirlos en esa asociación que le brinde sus espacios a los artistas, pero también al pueblo. Y creemos en la democracia también del arte y ese derecho que tenemos todos a accesar al arte. No es un privilegio. Siempre rescato esto. El accesar al arte y a la cultura no es un privilegio. Es un derecho y es derecho también del gobierno local y de las entidades de gobierno nacional promover la cultura y brindar esos espacios. Pero bueno, en este momento es Aprocultura quien toma esa decisión. Un grupo de artistas que nos hemos asociado para esto y queremos que entonces el pueblo diga, ok, aquí estamos. Aquí estamos y vamos a ser uno solo porque los eventos por sí mismos, aunque estén bien organizados y la asociación quiera realmente llevarlos a cabo, no son nada sin la participación del pueblo. En Aprocultura afirma que continuarán adelante promoviendo el arte y la cultura de Pérez Celedón.